¡Vamos! Espero que os guste. Vamos a ver si no maquio mucho. Eh, si que ha maquiao. Si que ha maquiao. Si que ha maquiao a Chess en la partida de prueba. Y bueno, espero que os mole. Vamos a ir al Grendu. Vamos a hacer unas cuantas pruebas. Amigos, vamos a hacer unas cuantas pruebas. Y bueno. Vamos a hacer unas cuantas pruebas en los minijuegos. Algunos bastante curiosos. Otros se repetían. Desde el primer Mario Party, no. Si, uno, uno. Vamos a jugar al uno. Y comentado, por supuesto. En esta ocasión voy a elegir al Simio. Y voy a elegir a mi avatar. Al dinosaurio. A la fulcia. Y al fontanero. Y bueno, espero que os guste. Comentado, en silencio. Gracias a Dios. Vamos a hacer unas cuantas estas. Eh, no se cuanto durará. De hecho, cabe decir que este juego lo tengo en físico. Y creo que lo tengo ya casi entero completado. De hecho, creo que este fue el primer Mario Party donde se disfrazaban estos personajes. Según este escenario. Y creo que el único, me parece. El único. No se si en los siguientes se disfrazaban. Creo que no. Me parece. De esta forma lo podéis decir. Porque yo dejé la saga. El último juego fue al Mario Party 6. Y ya está. Los siguientes no los seguí. Y bueno. Juego bastante para jugar en familia. Es para jugar en familia, la verdad. Y nada. Espero que disfrutéis del vídeo. Espero que disfrutéis. Y no manqué mucho. Y en esta ocasión. Porque cuando lo he querido grabar la primera vez. El puñetero emulador. Se ha casquillado. No se porque se me ha casquillado. Porque iba bien. No se porque no me ha quedado. No se. No se. No se. No me acostumbro a ello. Y bueno. Espero que a los amantes de Nintendo les guste el vídeo. No se. Que les guste el vídeo. Y disfrutadlo. Vamos. Eh. No se. Espero que está vendome trolley. Por cierto. La cpu muy tramposa. Que coste. Claro. Mario está. Que bonito. Bueno. De hecho. Ya traje el primer mario party. Hace un mes. O por ahí. Hace un mes traje el primer mario party. Sin ningún tipo de problema. Lo grabé. Perfectamente. Y. Ahora os traigo este segundo. Posiblemente también si puedo os traigo el tercero. Bueno. Ya traje partidas sueltas. Pero modo tablero no. Y te cuesta amigos. Que este serán unos cuantos minijuegos. Y ya está. No voy a traer todo el tablero. Porque me tiraría una hora o más. Porque estos juegos. Yo cuando jugaba en casa en familia. Nos tirábamos una horita. La verdad. Robó un maratón. A ver como va eso. Yo espero que os guste comentado. Oh no. Si si. Como. 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 Como irá. Como irá. A ver... Como ir. Como lo voy a perder. Aquí voy a perder. Me da cuerda. Pero voy a perder. Como. Como se le da cuerda. Si aquí te dejaban comprobarlo Venga Ah, entiendo Ya sé cómo va, vale Perdona que he tardado un poco, pero estaba practicando Ahí Joder, yo creo que no voy a Darle mucha cuerda, eh, me la vi Espero que os guste la partida, amigos Y por la carrera de Saiyais Bueno, los saga Mario Party la verdad es que es muy entretenido para jugar en familia o amigos Pero vamos, que muchos piques Maldito Mario Johnny Bus ha ganado El que ha ganado el primer minijuego ha sido Johnny Bus Enhorabuena Johnny Bus Bueno, primer minijuego fracaso Es que claro, es con teclado Puedo jugar este minijuego con... Podría jugarlo con mando, pero es que no quiero Yo lo he dicho en alguna otra visión Que quiero jugar los juegos grabados con teclado Porque así manqueo más Así me río más Y vosotros os reís también Esos parpadeos los odio, leche No quiero ese parpadeo Es que esta vez no se me encasquille Y me dé tiempo a grabar un poquito más Cinco ¿El mapa dónde irás? Por ahí arriba Joder, tengo que ir ahí abajo Vaya hombre Pues nada, tengo que irme por ahí arriba Para coger estrella ¿Tengo que ganar el minijuego? Si o si, si quiero a la estrella Si no, al carajo Y bueno, de hecho me gustaría también Compañol Mientras disfrutéis del vídeo Y mis manqueces Hombre, la verdad es que me gustaría traer De otras plataformas Como el software, como el Playstation La primera Playstation Nada más se pasa tú Nada más el arcade Pero es que desgraciadamente No está en mi mano todavía No puedo Emularlo todo todavía Ya pues este ordenador no es mío Bueno No sé cómo va esto Pero bueno Creo que me acol... Era el gancho, sí Pero ¿Cómo? Porque estos cabronazos Aquí el que más cogía El que más cogía dinero No Venga, vamos a coger Vamos a coger dinero Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger Vamos a violar a la furcia ¡Qué buen! Uff, esa baja de Freys No me gusta nada De hecho es del emulador, amigos Eso lo hace el emulador Porque la verdad es que cuando lo probé yo No hacía... Vamos, que no... No sé en qué es que llevaba tanto Debe ser que a lo mejor Estando grabando y... Y jugando al mismo tiempo Pues va un poquito más lento Pero ya os digo yo que... Ya os digo yo que por ejemplo Jugando solamente No... Al carajo, Peach Voy a coger el dinero Voy a coger a Johnny Boss Vamos a darle la tabarra un poquito Los cabrones se mueven mucho Para que se me caigan Lo siento, Johnny Boss Te tengo que meterle a Daisy Porque quiero un juguete de Johnny Boss Ahí, Yoshi, Yoshi, Yoshi No seas malo No seas malito No me da tiempo para coger más Bueno Monkey Fanny Espero que disfrutes del vídeo Y como iba diciendo Comentado En silencio Gracias a Dios Y sin ruido de fondo De momento Gracias a Dios Menos malo Comentad por mí Y sé que os gusta que comete vídeos Pero... A veces no me apetece Buah Ya vienes a tocar las narices Ya vienes a tocar las narices Ya vienes a tocar las narices Me he cogido 10 monedas Para que me las quite ahora Me cago en... Furcia Maldita Furcia Atrapa la bolsa Buah Esto me da mala señal Me cago en... No me gustan Ah Falcon Punch Vale Ok Hay que coger... ¿Qué? Champiñones, ¿no? ¡Ey! 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 Y... ¡Ah, nos dejes tenemos El primero en su casa Luis ¿Va? !! Ni... Es un lado Y... ¿Eso puede hablar? Vale ¡Alarga! ¿Pero deje? ¿Qué? ¡Maldito Johnny Boss! ¡Está siendo el centro de atención! Bueno, me he ganado, ya veis tú, no he perdido a nadie, sólo he ganado dos monedas. Pero bueno, en fin, continuemos. ¡Vamos, vamos, Mario! ¡Me van a enviar al Mini Bowser! Ah, encima un mío. ¡Johnny Boss! Se nota que quiere ser el protagonista, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Nos van a encargar al Mini Bowser! Para joder la marra. ¡Jajaja! Sí, sí, sí. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Yo creo que ya lo he dicho unas cuantas bicis. Espero que os haya gustado el vídeo. Y disfrutarlo. Y bueno, como yo dije antes, que no puedo. Me gustaría traer más plataformas como Play, Arcade y eso, pero de momento no puedo. Tengo plataformas como diríamos limitadas. Por lo que gracias. Solo puedo Nintendo 64, Super Nintendo, Master System. No tengo ítems. Master System. Bueno, que bonito. Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Game Gear, Planet... La Nintendo 64. Que de hecho la Nintendo 64 no me muela muy bien. Pero bueno. Puedo traer algo. No todo. Y... Pero... Ya... Ojalá en un futuro pueda. Pueda traeros un poquito más, ¿no? Espero que Nintendo no me sea cansina. Ah, vale. Esto es de culetazo. Espero que Nintendo no me sea cansina con el copy. Visual, por lo menos. Porque es que están muy titismitis. La verdad es que están muy titismitis. Sobre todo con Mario Carucho. Con Mario Carucho están muy titismitis. Reyes... ¡Vamos mundo! Ahí, ahí. Como, Monkey... ¡Voy a ganar! Voy a ganar... Winner! La... Ah, no. El Simiowen! Haciendo cool turismo. ¡Mira qué crea el Monkey! ¡Ooh! ¡No sé cuánto tiempo llevamos ya! No sé cuánto tiempo llevamos ya, pero vamos, eh, un poquito más, venga amigos, que disfrutéis del vidito, no sé cuánto llevamos, vamos, vamos de vidio, oh, 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 bueno, Mario Party, un juego muy familiar y bastante detenido, muchos piques, la verdad, muchos piques en este juego, en este juego que tengo el 2 y el 3, en físico, y que aquí cada uno se pica mucho, ¿no? Gracias, minibouses, porque dígame 5 pavos. ¿Y esto a causa de qué? Perfecto. Podré yo, si se va a quedar en la pobreza, la crisis le va a alcanzar, si no díselo, si no díselo al señor. Mentira. Eso la ha dado una pensión, que raro que no te la hayan recortado, Yuarshi. ¡Continuemos! ¡Que no me encaje de mí con el maldito Parpadeus! ¡Emúlalo bien! Que por cierto, en el Mario Party 1 que subí hace un mes, me ha estado de saltar. Hasta luego Lucas. En el Mario Party 1 algunos minijuegos se me ralentizaban. Creo que este también estaba en el 1. Creo que este minijuego también estaba en el Mario Party 1. ¡Continuemos! ¡Hey! ¡Hey, mono! ¿Alguien quiere ver el culo de un mono ardiendo? Jesús quiere ver el culo del mono ardiendo. Ahora se vuelve tan rojo de furia. Y cada vez irá más deprisa. ¡Uy, el monkey! ¡Casi se quema el ojiti! ¡Uy, el monkey! ¡Otra vez casi se quema el culo! ¡No! ¡Bien! ¡Ahora va más rápido! ¡Igual, amigos! ¡Decidme si lo habéis jugado! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Que fallido! ¡Me hay que malojiti! ¡Culo de mono ardido! ¡Que onigosa! ¡Que malo culo! ¡Le ha ganado la furia! ¡Cámonos! ¡Bien! ¡Soy furia! ¡Y me cuesta que Mario me rescate por un mierda de beso! ¡Le da un mierda de beso en la nariz o en la frente! ¡Si! ¡Yo si fuera Mario y tu hubiera mandaba el carajo ya! ¡Hala! ¡Encima Bowser! ¡Hala no me ha puteado a todos! ¡No sé por qué parpadea tanto en este murador! ¡No sé por qué parpadea tanto en este murador! ¡Porque ya lo digo yo! ¡Que despegue! ¡Que eso es el dinero de mi pensión maldito Rajoy! ¡Encima se despide! ¡Bowser es un Rajoy! ¡Nos ha quitado nuestra pensión! ¡Los gocio! Vamos, Mario, un poquito más. No sé cuánto tiempo llevamos ya. Vamos a... De hecho, creo que este fue el primer Mario Party en el que hubo eventos. Eventos como... Como montar una fiesta y todo eso, ¿no? Creo. Vamos, que mierda de... En serio. Así no hay manera de llegar a ningún sitio, ¿eh? ¿Pero? ¿Con una mierda de... 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 de dado? No voy a dotar en ti. No sé para qué, Narizota, si no puede. Si no puedes. No tienes dinero. Derríbalo, mira afuera. Barreda da... Ah, me... Ay, Mario Party, amigos. Espero que Nintendo, como os he dicho, no me... No me, no me esquille con la copy. ¿Qué hay que hacer ahí? Ah, vale. Entiendo. Hay que tirarle las bombas a la furfia, para que caiga. ¡Furfia! ¡Qué minijuegos! ¡Vamos a jugar a Mare! ¡A furfia! No hay ni una. ¿A dónde la danza? ¡Qué caguela! ¡Ese se la come! ¡Cómetela, cómetela! ¡Toma! ¡Gracias al simio! ¡Fastídate, furfia! Monkey Wing y Johnny Bush Wing. Y por cierto, Johnny Bush está siendo protagonista. Espero que te guste también, compañero, socio, jefe. Espero que te guste, jefe. Ya que es un juego de Nintendo. A ti te encanta Nintendo. Y... Y está siendo masacrado por Nintendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Y un poco más! Haremos, por ejemplo, una ronda más, amigos. Haremos esta ronda y otra más. Y ya lo dejamos. Porque tampoco quiero hacer un vídeo muy largo. Ya que, vaya hombre, ya me van a tocar los narices. Sí, sí, me va a robar para que no pueda comprarme la estrella. Claro, hermano, maldito... Esto me la tienes guardada porque te putee. Maldito Mario me roba a mí porque me la tienes guardada. Como... Encima que me ha tratado a mi abuelo... Me cago en... Fue, vinte monedas. O sea, me ha desgraciado. ¡Qué desgraciado! ¡Maldito pirata! Johnny, ¿qué te echo yo? Para que me robéis. Soy un animal. Yo tengo derecho. Y encima la maldita pupa nos va a quitar los tres cinco monedas. No quiero. ¡Que no quiero! ¡Que no quiero! ¡Jope, macho! ¡Qué tromposa la máquina! ¡Cómo me trolea! ¡Me cachis en la máquina! ¡Y Jessie no tiene eso por los pelos! Bowser, a putearnos otra vez. A ver qué. Sí, sí, sí. Pero putear es solamente a Jessie. Estaría preparado para eso. Dice moneda para Bowser. Todo tu dinero, Yoshi. Como es Rajoy, pues te quitas dinero. ¡Hala! Dale gracias a Rajoy. Por robarte. ¡Hasta luego! Un 3 contra 1. No me gusta que parpadee el maldito emulador, macho. Ya lo digo yo. Como os he dicho. Que sin grabar no parpadeaba. No me parpadeaba. Que este emulador emula unos juegos bien. Yo tengo mal. ¡Buah! Aquí voy a fracasar. Vamos a fracasar. Mueve esa música. Y como la CPU es tan inteligente. Pues vamos a fracasar mucho. Derecha, derecha. Abajo. Pin. A. Derecha. Derecha. Abajo. Pin. Pero si le he dado. Si le he dado. Comoble si le he dado. Como que mal. Si le he dado. Ala. He fracasado. Porque la CPU es muy inútil. Si! Si! Esa no está aspirada. Igual no, comentabas amigos. Comentabas. Un ultimo turno le quitaremos Ultimo turno. Vamos a jugar al Mario Martín. ¡Muy bien! ¡¿Cómo que no?! ¡Te las robo si es necesario! ¡Desgraciado! ¡Estupido todo! ¡Mini juego! ¡Y objeto! ¡Que quique así! ¡Ah, vale! Hay que darle a la palanca para coger un objeto. ¡Oh, vale! ¡Total! No la voy a usar, porque será el último turno. ¡Ahora que me toque el Minibowser! ¡Muy bien! ¡Una llave! ¡Para abrir una puerta! ¡Muy bien! ¡Sí, Mio! ¡Enhorabuena por coger una llave que no vale Inevi! ¡Aquí si estuviera el tren! ¡Que de hecho va a venir el tren ahora! ¡Mira que majo! ¡Un tren con bigote! ¿Dónde se ha visto eso, eh? ¡Eso es un tren tuneado, chavales! ¡Y se queda ahí! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ah, que era un tren! ¡Ah, que era un tren tren! ¡Qué fortaleza de la mañana. ¡Para que, no os he visto! ¡No, hay que ser un tren tren! ¡Maldito Mario! ¡No me tires! ¡Que soy un insignificante simio! ¡Al Birdwing! ¡Mira Mario! ¡Tiene titifiquis! ¡Tenía Parkinson el Mario! ¡Jaja! ¡Opte ahora! ¡Al blanco! ¡Hala! ¡Troleado! ¡Yoshi! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Dios moneditas para Mua! ¡Venga! ¡Ya sí que sí! ¡Ya sí que sí! ¡Ya sí que sí! ¡El último! ¡Ya no hago más! ¡Ya no hago más! Pues si no el vídeo seguramente ya he sobrepasado los bitiminicos o más. Y cuando estoy grabando este vídeo había quedado con Juni en escape. ¡Y se me está haciendo laura! ¡Va a ser de usar el objeto! ¡Vaya hombre! ¡Qué casualidad! ¡Vaya hombre! ¡Qué casualidad! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 Siiii, creo que este minijuego me gustaba bastante. Quiero recordar. Este minijuego me gustaba bastante, pero que delicioso. Ah, vale. Ya me acuerdo. Ok, con lo manco que soy, pues... A ver. Jeje, mira, mira. Vamos, hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y este será el minijuego último. Será el primo minijuego que os mostraré. Espero que os guste el vídeo. Ah, eso, Mario, ponte en medio. ¿Por qué tienes que ir a la izquierda, CPU? Ahora te pudear el... Hemos ganado. Pobre Pitch. Eso por no dar un beso de cinta a Mario. Otra cosa. Yoshi de K y Mario Well. Bueno, amigos. Lo he dicho. Ya sí que sí, amigos. Ya sí que sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad no votar a Bowser, Rajoy, porque si no va a romper. Sobre todo, espero que le guste a mi amigo Unibus. El vídeo también, porque le encanta Nintendo, ¿no? Me gusta mucho. Y no me salte copyright. Está Nintendo muy... Titismiquis con el copyright, la verdad. Incluso los viejos... Los juegos viejos, sí, también. No se libran los juegos viejos. Y bueno. Lo dicho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Comentado, por supuesto. Y aquí, me despido. Con Pitch. Chao, 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 chao. Y gracias por ver el vídeo, amigos y amigas. Muchas gracias por ver el vídeo. Y recordad viejos tiempos. Mi canal es para recordar viejos tiempos. Mi canal es para recordar viejos tiempos. Y espero que os haya gustado el vídeo, amigos. Así que sí, me despido. Que me rollo mucho. Chao, 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 chao. Chao, chao. Let's go.